Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? Espero que este día jueves todos nos encontremos con mucha alegría y con mucho ánimo para comenzar pues esta sesión del día de hoy, que hoy va a ser bien cortita. Tengo entendido que hay otro evento y tengo que hacer esto muy cortito para poder dar paso al otro evento. Estamos en la segunda semana ya de Pascua. Después de la vigilia pascual, la primera semana de Pascua, no pude estar con ustedes porque me tomé un tiempo libre para descansar y para recuperar un poco las fuerzas físicas y espirituales después de ese gran, digamos, de ese tiempo tan intenso de lo que es la Semana Santa y el Triduo Pascual. Pero gracias a Dios, pues aquí, aquí estamos. La última vez que nos reunimos para hablar de, estábamos hablando de la confirmación. Se recuerdan que habíamos hablado que en la confirmación el Espíritu Santo viene y deposita sus dones sobre nosotros. Entonces, habíamos hablado de cómo el Espíritu Santo da esos dones a cada uno de nosotros para que nosotros los vayamos descubriendo. Fíjese que aquí hay una, en el libro, estoy ocupando ahorita el libro que se llama Ritual para la Confirmación, que es el libro que ocupa, pues, el obispo a la hora de hacer las confirmaciones. Aquí hay unas palabras que el obispo puede dirigir a los que están siendo confirmados. Y en ese sentido, dice, hermanos, hoy se renueva en nosotros el misterio de Pentecostés. Fíjese que es bien importante entender qué es lo que ocurre en la confirmación. Porque en la confirmación es igual que el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Pentecostés de la igual manera que desciende sobre los que están siendo confirmados en este día. En ese día, el Señor envió sobre los apóstoles al Espíritu Santo como se los había prometido y les confirió el poder de perfeccionar la obra comenzada en el bautismo, mediante el don del Espíritu Santo. Así lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando San Pablo impuso las manos sobre algunos bautizados, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas y a profetizar. Los obispos, dice aquí, como sucesores de los apóstoles, han recibido también este poder. Y así, ya sea por sí mismos, ya por medio de presbíteros designados legítimamente para este ministerio, comunican el don del Espíritu Santo a los fieles que en el bautismo han renacido como hijos de Dios a la vida nueva de Cristo. Habla aquí que presbíteros debidamente, legítimamente designados. Hay ocasiones en las que el obispo tiene que designar a un presbítero, es decir, a un sacerdote, para hacer el sacramento de la confirmación. Para ponerles un ejemplo, el día de la Vigilia Pascual aquí en San Estanislaos, tuvimos cinco adultos que se confirmaron, ya eran bautizados y se confirmaron. Tuvimos que pedirle permiso al obispo para que delegara al padre Adrián, para poder el padre Adrián confirmar a estos cinco adultos que se confirmaron ese día. El obispo, con todo su derecho, nos preguntó que por qué los íbamos a confirmar esa noche y no en la misa de confirmación de adultos que la diócesis va a tener en mayo o en junio. Y le explicamos que la razón era porque los cinco que se iban a confirmar tenían parientes, hermanos, hijos, que se estaban bautizando, confirmando y haciendo la primera comunión esa noche también. Entonces él estuvo de acuerdo en que se hiciera y le mandó la carta al padre Adrián dándole delegación para poder confirmar. Por eso dice aquí, pues, presbíteros designados legítimamente. Entonces, ya sea el obispo o los presbíteros, dice, comunican el don del Espíritu Santo a los fieles que en el bautismo han renacido como hijos de Dios a la vida nueva en Cristo. Si bien en nuestros días, dice, la venida del Espíritu Santo no se manifiesta por medio de prodigios extraordinarios como el don de lenguas, la fe nos enseña que este mismo Espíritu nos es dado de una manera real, aunque invisible. Él es quien infunde en nuestros corazones el amor de Dios. Él es quien nos congrega en un solo cuerpo, pues, aunque son muchos los carismas y las vocaciones, es una e idéntica la fe. Él es quien va haciendo progresar a la iglesia en unidad y santidad. El Espíritu Santo ya no es esa gran manifestación como la tuve en Pentecostés, pero sí es el que nos va infundiendo el amor de Dios, nos va uniendo en la iglesia y nos va cada día fomentando las vocaciones en una sola fe, en una sola fe. Y luego prosigue y dice, el don del Espíritu Santo que ahora van a recibir como un sello espiritual completará en ustedes la semejanza con Cristo y los hará más perfectos de la iglesia y los hará miembros más perfectos de la iglesia. En efecto, Cristo nuestro Señor fue ungido por el Espíritu Santo en el bautismo que recibió de Juan y así fue enviado para realizar su obra y encender por toda la tierra el fuego del Espíritu. Fíjese que el mismo Jesucristo fue confirmado, fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Cuando Jesús es bautizado, desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, se oye la voz de Dios que dice, este es mi hijo muy amado. Así nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. ¿Para qué? Para que al igual que Jesús salió a compartir, a evangelizar, a dar las grandes noticias, también así nosotros salgamos al mundo a proclamar las buenas noticias. Procuren pues, queridos hermanos, ser siempre miembros vivos de la iglesia y esfuércense, conducidos por el Espíritu Santo, en ser los servidores de todos los hombres a semejanza de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Esfuércense por ser esos miembros vivos de la iglesia. Que no, que la confirmación no sea vista como una graduación. Ay, ya me gradué, ya terminé, ya no tengo que hacer nada. No, al contrario. Que la confirma sea ese inicio de una nueva etapa en nuestra vida como miembros activos de la iglesia. Ahora dice, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus papás y padrinos hicieron en unión con toda la iglesia el día de su bautismo. Y renuncien a todo lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. Entonces, el obispo les dice, hoy, antes de pedirle al Espíritu Santo que venga sobre ustedes, renueven sus promesas bautismales. Renueven esas promesas que sus papás y padrinos hicieron por ustedes cuando ustedes se bautizaron como niños. Y entonces, el obispo les pregunta, ¿renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Y ellos obviamente tienen que contestar, sí, renuncio. Pero ahora ya lo contestan ellos. Ya no son los papás los que están haciendo esta promesa de fe. Ya no son los padrinos los que están contestando por ellos. Son ellos mismos. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo, dicen. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo, dicen ellos. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Fíjese qué interesante. Esta no es la norma, la forma normal como renovamos las promesas bautismales en otras partes. Hoy dice, creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés. Es decir, ¿creemos que igual que en Pentecostés viene el Espíritu Santo? Sí, creo, contestan ellos. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Y luego el Obispo dice, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén, dice. Y con eso ellos han renovado sus promesas bautismales. Y aquí dice, luego el Obispo, teniendo a su lado a los presbíteros que van a ayudarle, de pie y con las manos juntas, exhorta al pueblo diciendo, Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por estos hijos suyos, que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre y con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Esa es la oración que hace el Obispo, la invocación o la animación que hace el Obispo para que hagamos oración. Y luego dice, todos oran en silencio unos instantes. Es decir, se guarda un momento de silencio para pedirle al Espíritu Santo que abundantemente descienda sobre los que se van a confirmar. Luego el Obispo y los presbíteros que lo ayudan imponen las manos sobre todos los confirmandos. Y el Obispo, él solo, dice, en este momento ya el Obispo tiene sus manos así extendidas hacia los que se están confirmando. Eso se llama la imposición de manos. Y ahí es donde dice, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración. Y ponga atención a lo que viene, porque aquí vienen los dones del Espíritu Santo. Y envía sobre ellos el Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fíjese, ahí están los siete dones del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y santo temor de Dios. Que hablamos, ¿se recuerdan que hablamos? Cubrimos ya los siete dones, explicamos uno por uno a qué se refería. Aquí en ese momento el obispo con su imposición de manos transfiere la gracia del Espíritu Santo a los que se están confirmando. Entonces, dice, un diácono presenta al obispo el santo Crisma. Cada uno de los confirmandos se acerca al obispo. Quien presenta al confirmando, le coloca la mano derecha sobre el hombro y dice el nombre al obispo. Por eso el padrino o la madrina le dice, señor obispo, le presento a y le da el nombre. Ahí ya el que se está confirmando ya está frente al obispo. Y entonces el obispo se pone aceite en la mano y unge la frente, la frente del confirmando y le dice el nombre. Por ejemplo, Pedro, María, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Mientras hace la señal de la cruz, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El confirmado responde amén y el obispo añade la paz esté contigo y el confirmado dice y con tu espíritu. Y así van pasando todos los que se van a confirmar. Pero lo importante, fíjese, la imposición de manos, la imposición de manos transfiere la gracia del Espíritu Santo. ¿En qué otras ocasiones el obispo impone las manos? En la ordenación, en el sacramento de las órdenes sagradas. Como diácono, el obispo impuso sus manos sobre mí para transferir la gracia del Espíritu Santo en ese sacramento. En la ordenación de sacerdotes hace lo mismo el obispo, impone sus manos para que se transfiera la gracia del Espíritu Santo al sacerdote que se está siendo ordenado. Cuando se ordena un obispo, tres, tres sacerdotes, perdón, tres obispos imponen sus manos sobre el nuevo obispo para transferir la gracia del Espíritu Santo. Hoy los confirmados han recibido la gracia por la imposición de manos y por la unción con el santo Crisma en la frente que le dice recibe el don del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ahí es como en la confirma nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. Con eso, mis hermanos, terminamos de compartir esta catequesis que hemos tenido sobre la confirmación y cómo el Espíritu Santo desciende para depositar sus dones. ¿Para qué? Para que podamos nosotros descubrir esos dones y los pongamos a trabajar. Recordemos, el libro que ocupé para decirles esto es el orden de la, el ritual para la confirmación, que es el libro que ocupa el obispo durante la confirmación. Nos quedan unos poquitos minutitos, mis hermanos. No sé si habrá alguna pregunta que alguien tenga, que alguien quisiera hacer. Ramón Rosa nos dice, buenos días, feliz jueves eucarístico diácono. Bueno, cuando el padrino le dice al obispo el nombre del confirmado, le dice el nombre de un santo. ¿Por qué? Bueno, es una costumbre también dentro de la iglesia que para confirmarse, el que se confirma puede escoger un nombre de algún santo, al cual él o ella le tiene una gran devoción y una gran admiración por la forma como vivieron su vida. Y ellos quieren imitar a ese santo. Por eso le piden con ese nombre. Pero no es obligatorio que el confirmante tenga un nombre de un santo. Pueden darle el nombre de él o de ella, su nombre normal. Pero sí es una tradición que se puede ocupar el nombre de un santo también, durante la confirma. Eso no quiere decir que van a tener un nuevo nombre, sino que lo están confirmando y ese santo va a estar intercediendo por esta persona, por el resto de su vida también. Muy buena pregunta, Rosa. Muy buena pregunta. Qué bueno. No sé si habrá alguna otra pregunta ahí de cabina. No, Diaco, no, ya no. Lo único que sí, no sé si se puede invitar a que nos ayuden a extender el reino de Dios. Sí, 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 claro que sí. Con esto vamos a terminar, mis hermanos, siempre con una invitación, pues a continuar colaborando con el Ministerio de Unidos por Cristo y María en esta misión de la tecnología en esta misión de llevar este evangelio a todas partes y por medio de la tecnología ahora puede llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, mis hermanos, yo los animo a que ayudemos con nuestra colaboración financiera para que en nuestro Ministerio Católico Unidos por Cristo y María pueda continuar esta labor que ellos tienen de evangelizar por medio de la tecnología. Ayudemos en todo lo que se refiere, mis hermanos. No hay donación tan pequeña que no dé frutos, ni tan grande que no dé frutos también. Así es que, así sea poco lo que usted puede colaborar, colabore, mis hermanos. No nos quedemos sin colaborar. Recordemos que parte de lo que Dios nos ha dado a todos es tiempo, talento y dinero y tesoro. Tiempo, talento y tesoro. Las tres T. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. A cada uno se nos ha dado talentos. Y cuando viene el tesoro, Dios nos pide compartir en proporción a lo que Él nos ha dado. Diez por ciento es el diezmo. Si una persona gana cien dólares, el diez por ciento son diez dólares. Si una persona gana mil dólares, el diez por ciento son cien dólares. Si una persona gana diez mil dólares, el diez por ciento son mil dólares. Entonces no se pide la misma cantidad. Se pide la misma proporción y el mismo sacrificio. Bueno, mis hermanos, tengan un muy bendecido día. El próximo jueves no voy a poder estar con ustedes. Debido a que estoy participando en un grupo a nivel nacional. Somos diez personas que fuimos escogidas a nivel nacional para un estudio de coordinadores de vida parroquial. Y estoy participando con diez personas más que hacen el mismo trabajo que yo hago aquí en San Stanislao. Ellos lo hacen en otras parroquias. Entonces hay diáconos, hay laicos y hay mujeres en ese grupo también que hacen este trabajo. Así es que íbamos a tener una reunión este jueves de ocho a diez de la mañana. Por eso no voy a poder estar con ustedes. Y a finales de mayo voy a reunirme en persona con ellos. Vamos a tener un retiro allá en Milwaukee. Y voy a tener la oportunidad de estar con todos ellos para clausurar este estudio que se ha hecho por un año. Ya hemos estado en este estudio por un año. Y ellos después van a publicar los resultados del estudio. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta luego, mis hermanos. El martes nos vemos de nuevo en el camino de la oración. En el camino de la oración. Gracias. Hasta buen día. Cuídense, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Radio Católica.